Música Muy buenas noches a todos los amigos de los medios de comunicación Les agradezco de verdad infinitamente su presencia esta noche aquí en la Universidad de Magdalena El tema que vamos a tratar esta noche es un tema de vital importancia Es un tema sumamente complicado y delicado Y como siempre ha sido nuestro principio de publicar, de contar, de difundir Por eso la primera acción luego de regresar aquí a Santa Marta, a la ciudad de Bogotá Es convocarlo a ustedes y contarles un hecho realmente grave Realmente preocupante, no solamente en el caso nuestro No solamente en el caso de Magdalena, sino para el país Los pongo un poco en contexto y luego voy a hacer lectura de una denuncia penal que hemos presentado a nosotros El pasado 22 de enero recibimos un oficio Un oficio radicado aquí en la gobernación del Magdalena En correspondencia por parte de la Fiscalía General de la Nación Que tenía un contexto y un sentido Y la tarde de ayer recibimos de la Fiscalía General de la Nación Un oficio descalificando completamente el oficio inicial del pasado 22 Me permito leerles la denuncia presentada y firmada por el Secretario Cargado del Interior, Félix Ospino Me pedí el favor que lo hiciera para no darle más larga a esta delicada situación Yo me encontraba fuera del departamento Santa Marta, Distrito Capital Histórico, 28 de enero del 2015 Señores Fiscalía General de la Nación Referencia, denuncia por falsedad del documento público Félix Ospino, identificado con la cédula de ciudadanía número 85.456.276 de Santa Marta En su condición de ciudadano colombiano Y Secretario del Interior del Departamento del Magdalena encargado Puso un conocimiento de la Fiscalía General de la Nación lo siguiente El día 22 de enero del 2015, siendo las 2 de la tarde Fue recibido en la ventanilla única de correspondencia de la Gobernación del Magdalena Un oficio con membrete de la Fiscalía General de la Nación Y se los muestro Además con código de barra, con firma y con sello de la misma institución Con número erradicado de esa misma entidad Número 201-516-0000752 Identificado como oficio número 0099 del 1501 del 2015 Y con asunto, información sobre caducidad de contrato Dirigido al señor Luis Miguel Cotes Avech Y suscrito por Marta Rocío Castro Montes Anexo número 1 Documento aquí presente Ahorita se lo haré llegar a ustedes los presentes En adelante documento 1 En el mencionado documento se concluye Abro comillas Por lo tanto es viable ordenar la caducidad del contrato de concesión Y por ende liquidación Cierro comillas En referencia al contrato 674 del año 2012 Suscrito por la Gobernación del Magdalena Y cuyo objeto es la explotación y operación del juego de apuestas permanentes En el departamento de Magdalena Y el distrito de Santa Marta Desde el día 1 de marzo del 2013 Hasta el día 28 de febrero del año 2018 Dos El anterior oficio fue recibido por la señora Claudia Candia Funcionaria del departamento de Magdalena Y radicado bajo el número 414 de esta entidad Señalando en la planilla de erradicación de correspondencia número 143 Que el documento consta de 14 folios Anexo 2 En adelante documento 3 Adjunto al oficio remisorio Se encontraba un documento de 13 folios Con membrete de la Fiscalía General de la Nación Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia Con fecha 10 de diciembre del 2014 Dirigido al Dr. Eduardo Montealegre Ginep Fiscal General de la Nación Y suscrito por Julio Ospino Gutiérrez Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia El mencionado documento establece Procesado Luis Miguel Cote Sabech Delitos Contrato sin cumplimiento de requisitos legales Referencia Petición Especial Radicado número 11 Doble cero Dieciséis Triple cero Diez Dos veinte Catorce Triple cero Cuarenta y siete Anexo 3 En adelante documento En el cual el suscriptor Eleva consulta al Fiscal General de la Nación En el sentido de indagar Abro comillas Que asista a la posibilidad De ordenar al señor Gobernador del Departamento de Magdalena La caducidad del contrato de concesión Número 674 Del once de diciembre del dos mil Once Doce, perdón Cuarto El día veintisiete de enero Del dos mil quince O sea, ayer A las once y veintiocho de la mañana Se recibió en el correo electrónico oficial Del despacho del Gobernador del Magdalena Correo despacho Arroba magdalena.gov.co Un correo remitido Desde sandram.barrera.fiscalia.gov.co Y suscrito por la señora Sandra Barrera Barrera Fiscal Auxiliar Despacho 11 Anexo 4 En adelante El documento 4 Que es Un impreso Del correo recibido ayer En el despacho de la Gobernación Quinto Adjunto al correo electrónico Mencionado En el punto anterior Se encuentra un documento Con membrete De la Fiscalía General De la Nación Aquí presente También con código de barras Y también Membreteado Por la Fiscalía General De la Nación Radicado Número 201 551 60 000 46 71 Oficio Número 416 Del 2701 2015 Dirigido a Luis Miguel Cote Zabeich Gobernador del Magdalena Con asunto Abro comillas Artículo de prensa Cierro comillas Y suscrito Por Julio Ostino Gutiérrez Quien pareciera O quien apareciera Como suscriptor Del oficio Del pasado 22 De enero En adelante Documento Este mismo documento También fue recibido En el número de fax 421 0239 De la Gobernación Del Magdalena En el mismo Quien lo suscribe El doctor Julio Ostino Señala Abro comillas El suscrito No ha emitido Concepto Opinión Ni informe Alguno Con relación A la procedencia O improcedencia De la declaratoria De la declaratoria De caducidad Del contrato Que la Gobernación Suscribió Con la empresa Aposmar S.A. Ni en relación Con ese tema Me he pronunciado Nunca Es decir Que los documentos A que se refiere La nota periodística Son falsos Incluido El oficio Número 0099 Del 15 de enero Del presente año Publicado en la página De la revista Semana El día de ayer Coma Supuestamente Suscrito Por la asistente Del despacho Que presido Seis En este orden De ideas Los documentos Uno Y tres Estando Suscritos Por los mismos Funcionarios Y despachos Que los documentos Cuatro Y cinco Tienen un contenido Diferente Y contrario Es más El documento Cinco Señala directamente Como falsos A los documentos Uno Y tres Los hechos Así descritos Podrían estructurar Comportamientos Tipificados Como conducta De reproche En nuestro código Penal vigente Por lo que Es necesario Que la Fiscalía General de la Nación Los investigue Oficiosamente A efecto De establecer Los autores De la comisión De los mismos Agradezco La atención Prestada A la anterior Solicitud Atentamente Firma Félix Ospino Acevedo Secretario Del Interior Encargado Del Departamento Del Magdalena Ustedes pueden ver Un hecho Bastante grave Bastante Delicado Y el mensaje Que nosotros Queremos mandar La noche De hoy Es que Acompañaremos A la Fiscalía General de la Nación En todo lo que Haya que hacer Para encontrar A quienes Falsifican La firma Del Fiscal General de la Nación Y trataron De inducir En uno u otro Sentido Una decisión Por parte De la Gobernación Del Magdalena Este es un cartel De falsificadores De documentos De alta peligrosidad Lo más preocupante Es que los funcionarios Públicos Que deseemos Nuestra labor En Colombia Estamos en un alto riesgo De acciones Como la que En estos momentos El Gobernador Y personas Estamos viviendo No hay diferencia Entre una Banda criminal Que levante sus armas Y haga daño Y secuestre Y mate gente Con una banda criminal De falsificadores Que pudiera generar Consecuencias Drásticas No solamente Para las personas Sino también Para entidades Territoriales Falsificar La firma De un fiscal Induciendo A una Determinada Decisión Es una Barbarie Reprochable Que no tiene Razón de ser Afortunadamente Y doy gracias A Dios Que en la Página web De la revista Semana Ayer Se hizo público Ese Oficio Inicial Del 22 De enero Que nos Permitió a nosotros Consustatar Que hay una Clara Falsificación De la firma Del fiscal 11 Delegado Ante la Corte Suprema La Fiscalía General de la Nación Tiene la tarea Y el deber En estos momentos De determinar La veracidad Y la falsidad De los documentos Recibidos Por esta Entidad Territorial Está en riesgo La credibilidad Está en riesgo La confianza De los ciudadanos De los funcionarios Públicos Nosotros Como funcionarios Públicos En las entidades Territoriales Que presidimos Permanentemente Recibimos oficios De la Fiscalía General de la Nación De la Procuraduría General de la Nación De la Contraloría General de la República Y como Se trata De instituciones Serias Instituciones Que siempre Propenden Porque la legalidad Y el derecho Prevalezca Ante la sociedad Ante cualquier democracia Sobre todo Ante cualquier actuación De los funcionarios Públicos Triste Y preocupante Que nosotros Tengamos Que recibir oficios Como este Sin tener la certeza De que son Completamente Veraces O que son Documentos Falsos Ojalá Este Suceso Indeseable Que está ocurriendo En la Gobernación Del Magdalena No se repita En las demás Entidades Territoriales Porque los resultados Pudieran ser Verdaderamente Nefastos Y uno Actuando siempre Bajo el principio De la buena fe En ese sentido Inducir O acogerse A recomendaciones Que pudieran llevarlo A uno Como decía anteriormente A decisiones En un sentido O en otro Pero que finalmente No correspondan A las actuaciones En derecho Y a las actuaciones Legales Les agradezco De verdad Su presencia La noche De hoy Agradezco Que este hecho Sea de público Reconocimiento Que lo reconozca La opinión pública Y que ustedes Los medios De comunicación Puedan Proficiar Que esto No termine Aquí en esta denuncia Pública Que nosotros Estamos haciendo Aquí tiene que haber Responsables Y por eso Les solicitamos De la manera Más respetuosa A la Fiscalía General de la Nación Y nosotros Estaremos atentos A cualquier requerimiento Para llegar Hasta el final De esto Y que las personas Que se atrevieron A falsificar La firma De un fiscal Les caiga Todo el preso De la justicia Colombiana A todos Y a todas Muchísimas gracias ¿Cómo afecta esto? ¿Cómo afecta esto? ¿A la audiencia Pública De la justicia ¿A la audiencia Pública Tal cual Como lo dijimos Nosotros El pasado Martes Ya que inició La audiencia Se suspendió Por una solicitud De pruebas Que hizo Los interventores De la empresa A bombar Quienes operan Hoy el servicio De la explotación Del chance En el departamento Del Magdalena Nosotros Junto a nuestro Equipo jurídico Estamos evaluando La solicitud De pruebas El material Probatorio Que presentó También La defensa Del interventor La defensa De la empresa A posmar Y finalmente Es una audiencia Que inició Sin una decisión Tomada Es una audiencia Que va a recoger Informaciones Donde la empresa Donde la empresa Tiene Todo el derecho De ejercer Su defensa Y el departamento Por supuesto De una manera Juiciosa De una manera Responsable Determinar Si hay causales Que lleven A la terminación Del contrato O no La audiencia Se mantiene En principio Está prevista La continuación Para el próximo Lunes A las 3 de la tarde La verdad Es que Esto es un hecho Que nos ha dejado Completamente sorprendidos Y lo único Que tengo claro Es que quien lo hizo Tiene una gran Mala intención Afortunadamente Logramos Descubrir Esto A tiempo Y tendrá La Fiscalía General De la Nación Que De acuerdo A la investigación Determinar Quien es el responsable De un hecho Tan repudiable Como el ¿Qué gustaba Ese documento falso Y en qué Pudo hacer Incluir A su administración? Lo primero Es que la Fiscalía General De la Nación Determine La veracidad O la falsidad De los dos documentos Recibidos Lo cierto es Que los dos Documentos Aparecen Presuntamente Firmados Por la misma Persona Con firmas Diferentes Y esa es una Labor De investigación Que tendrá Que hacer La Fiscalía General De la Nación Muchísimas Gracias No hasta el momento Pero hicimos La denuncia Pública De las horas De la tarde Para que quede Constancia Y aspiramos Así como Estamos haciendo Públicamente Que este proceso Pueda iniciar Y terminar Muy pronto Para que el país Conozca la verdad De qué es lo que hay Detrás De toda Esta barbaridad Muchísimas Gracias Gracias